Nuestros beneficiarios hablan de las ventajas de participar en CreaDigital. Una de las principales ventajas de poder crear, valga la redundancia, con CreaDigital es que hay libertad a la hora de poder decidir muchos de los factores técnicos y estéticos y narrativos que tiene tu historia. Más que lo económico fue esto, el apoyo de los tutores, de los jurados, pues sí, la plata nos ayudó un montón para sacar todo adelante y para contratar al mejor equipo, pero creo que en sí todo lo que reúne esto es el tema de la convocatoria. Las convocatorias me he dado cuenta que se tratan de eso, de un apoyo, digamos que incondicional, del gobierno, del Estado para sacar estas industrias adelante.